A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. En este mes, muchos de nosotros vamos de un compromiso a otro, para ir de compras, cocinar, asistir a conciertos, servicios especiales de la iglesia y otras reuniones. Algunos esperamos con ansias el tiempo con los seres queridos y el bullicio de la temporada navideña, mientras que otros respiramos aliviados cuando todo termina. En esta época del año, encontramos muchos artículos y programas bien intencionados que nos animan a dejar de correr y hacer las cosas más sencillas. Eso puede ser un buen consejo. Considerar lo que no es esencial en una apretada agenda de diciembre puede ser un ejercicio clarificador. Pero puede ser útil preguntarnos, mientras nos preparamos para la Navidad, a quién estamos esperando. Los últimos capítulos de Apocalipsis son un recordatorio acerca de Aquel que viene. La espera del Adviento puede señalarnos hacia esta realidad y despertar en nosotros una mentalidad durante todo el año que nos prepare para una celebración duradera y eterna con nuestro Señor. Adorar a nuestro Rey que viene, obedecerlo, servirle y procurar serle fiel en las cosas grandes y pequeñas, es la mejor manera de prepararnos no solo en esta temporada, sino también durante cada día de nuestra vida.